Los Topos ha arribado ya a San Marcos, esto para brindar ayuda al Cuerpo de Socorro de Guatemala en la búsqueda de las víctimas que ha dejado este terremoto. El equipo especializado de rescate y búsqueda llamado Los Topos de México están atentos al llamado para entrar en acción, según comentó el representante de este Cuerpo de Rescate, que de hecho hoy ingresaron al país por la frontera de Tecumán, eso fue a las 9 de la mañana. Ahorita venimos a presentar nuestra solidaridad y nuestros respetos al pueblo de Guatemala, la simpatía del pueblo de México, quienes hemos también sufrido los embates de la naturaleza, y sabemos de ese dolor, de que haya víctimas y haya destrucción causada por ese meteoro. Entonces venimos a presentar nuestra solidaridad y a ponernos a las órdenes de quien esté coordinando las actividades de búsqueda de rescate y recuperación y es a lo que llegamos desde la Ciudad de México. Venimos 12 personas, incluso traemos también un grupo de detector de vida. Si hay algo que podamos realizar, ellos nos lo asignarán, pero es lo primero que tenemos que hacer. Entonces no podemos decir qué más vamos a hacer, porque estamos presentándonos. Este grupo de rescate tiene más de 27 años de experiencia en la rama de búsqueda, rescate y recuperación de víctimas fatales. Es un equipo multidisciplinario que contempla las siguientes ramas de rescate. Atención prehospitalaria, combate en incendios, rescate vertical, es decir, manejo de cuerdas, búsqueda, rescate en estructuras colapsadas y en espacios confinados. Bueno, hemos visto cosas muy fuertes. No hemos visto los terremotos de Indonesia en la comunidad de Banda H, terremoto en Pada, en Indonesia, terremoto en Gantiguarno, Indonesia, en la isla de Nias. Hemos estado cinco veces en terremotos muy fuertes en Indonesia, en Haití, también fue terrible. El terremoto de Japón en el distrito de Miyagi, con terremoto y tsunami, también fue algo muy duro. Además hizo un pequeño análisis sobre el terremoto que sufrió nuestro país. Hay mucha gente trabajando. Sí, estamos viendo que hay muchos grupos locales con mucha capacidad, gente que está trabajando de manera muy dura. Tuvimos la oportunidad de ver un área y ahí, bueno, se están trabajando a todo lo que dan. Para nosotros, ustedes van a salir muy bien de este problema, que no es de grandes magnitudes y les permite poner en práctica y echar a andar toda esa maquinaria del COE.